27 de julio mi consejo de hoy es si el bitcoin está tan arriba el ethereum está tan arriba el bitcoin puede bajar a rellenarlo el gap gigante de los futuros pero estoy viendo que cardano está bajando de precio y chailing está bajando de precio que haría yo yo compraría cardano ya que cardano puede subir mañana o pasado mañana muchísimo antes del staking no de consejo de inversión pero yo ya lo hice para que comprar bitcoin y ethereum si pueden bajar cuando sé que hay más posibilidades que cardano suba y está en rojo en este momento está como en menos 5% y chailing bueno en chailing es una moneda para holdear y comprar y comprar pero en este momento estando en negativo y viendo lo que viene las noticias que vienen del staking compraría cardano